El día de hoy van a operar a nuestro cachorro. Oigan, pues malas noticias, aunque no terribles noticias, porque, bueno, les platicamos la historia. Talita quiso un cachorro durante mucho tiempo, entonces habíamos platicado varias veces de comprar uno o de no comprarlo y pues habíamos pensado que ahorita no era el mejor momento, ya teníamos esa idea. Pero un día, un día, el hermano de Talita, así de la nada, le mandó un mensaje así de Oye, y si compramos un cachorro, yo lo pago. Y Talita fue así de, bueno, entonces la idea es de que el cachorro va a estar en la casa y de vez en cuando el hermano de Talita va a ver al cachorro. Y entonces ya Talita fue muy feliz y bueno, total que Talita ya le había echado un ojo a un cachorro que también de la nada ya hasta había escogido el cachorro desde antes de que el hermano le dijera. Y entonces... No, vele que escogió, vele. Ah, sí. Es siempre así. Sí, ¿no? El cachorro se que te escoge a ti. Y pues bueno, felices todos que teníamos cachorro ya. Lo llevábamos a la casa y estaba en el sofá. Y el cachorro brinca del sofá al piso, que son como 30 centímetros, 40 centímetros a lo mucho. Y empezó a llorar de que se había lastimado. Yo pensé que nada más se había asustado, pero estaba con su patita así encogida y no la movía. Y pasó un rato y no la movía y fue así de, oigan, pues vamos a tener que llevarlo al médico. Y yo así de, no, no pasa nada, no tiene nada. Total que sí lo llevamos al médico y tenía la patita rota como esta parte de acá. Eso es lo que se rompió de su patita. Y entonces, pues ya lo enllezaron y toda la cosa. Y dijo el doctor, bueno, si no pegan bien los huesos, si se ve que nos va a agarrar buena forma, va a haber que operarlo. Pero nosotros pensamos que no iba a ser necesario. Y entonces, el viernes pasado, el día de hoy es domingo, cuando estamos grabando esto, fue a consulta al perrito. Y el doctor dijo que sí, que como estaba el cachorro todavía chiquito y estaba creciendo, pues no iba a agarrar el hueso de la forma adecuada. Entonces, que sí, había que operarlo y lo acabamos de dejar ahorita con el doctor. Entonces, le van a poner una placa al pobre perrito, va a estar así un rato y después le quitan no sé qué cosas. No conozco bien el procedimiento, pero el chiste es de que a lo mejor hay que quitar la placa, a lo mejor no. Depende de cómo reaccione el huesito del perro, porque hay veces que les causa como un tipo de alergia. Y entonces, si eso pasa, sí hay que quitarle la placa y entonces es otra operación. Y entonces, pues el pobre perrito, primer día se rompe el hueso y ya lo tienen que operar. Y pues estamos tristes por el perrito, que por cierto ya tiene, ya tiene nombre, es Simba. Y lo dejamos ahí en el hospital, va a estar por ahí del día martes, miércoles, lo vamos a recoger y pues de ahí a cuidarlo mucho. Y buscando en internet vimos que los pomeranians son de huesos muy frágiles. Parece que es bastante común esa onda de que se le rompa la patita de un pequeño brinco. Encontramos un video en YouTube de una chica que tenía tres pomeranians y uno... Bueno, varios, pero el que tenía tres, exactamente la misma historia. Del sofá al piso y se rompió la patita. Ah, no, ese, que ella tenía tres, ella no sabe qué sucedió. Ella llegó a la casa, él ya estaba con el pezín, estaba con el pezín. Que llegó a su casa y ya estaba con el pie roto por el perrito. Ella no sabe qué sucedió. Y otro video que vimos también, la misma historia, el perro brincó del sofá al piso y se rompió la patita. Sí, el piso de Japón es muy suave, es como, a veces es tatami o a veces es como tipo un colchón duro. O a veces es el tatami y arriba le ponen una como cubierta, que así es nuestro departamento. Tiene el tatami y arriba tiene una cubierta de plástico como de unos 5 milímetros y es suavecita. Entonces, si se te cae un vaso al piso, no se quiebra. Pero si el perro brinca al piso, sí se quiebra. Entonces, cuidado con los que tengan Pomeranian, porque sí, son muy frágiles esos muchachones. Y pues es la historia. Estamos tristes por el perrito, porque, pues, pobrecito, ¿no? Lo bueno es que el umbral de dolor de los perritos es muy distinto al de los humanos, según tengo entendido. Y pues no sufren tanto como nosotros estaríamos sufriendo con un hueso roto. Pero aún así, pobrecito perrito. Lo que sí es que es un perrito que es muy tranquilo, es muy cariñoso, muy tranquilo. Y eso nos gusta. No está ladrando por todo, ni se aloca tanto ni nada. Sí quiere jugar, obviamente, porque es un perrito. Y más ahorita que es cachorro. Pero no, no es así. Todo lo que es muy lindo. Ya se los estaremos mostrando después, con más calma. Pero sí, pobrecito perrito. Y pues bueno, pasando a otras noticias. En este momento estamos estacionados afuera de una tienda de cosas usadas. Pero no vamos a comprar nada, sino que vamos a vender cosas, cosas que tengo ahí, que nada más están ocupando espacio. Y las vamos a vender para deshacernos de ellas. Sabemos que no nos van a dar nada. Pero aún así, más que nada deshacernos de las cosas. Y aquí en Japón tienes que pagar por deshacerte de las cosas. Entonces les voy a mostrar las cosas que vamos a vender el día de hoy. Pues bueno, estas son las cosas que vamos a vender el día de hoy. Esta es una almohada de masaje, que es bastante buena, pero nunca la usamos. Entonces, ¿para qué tener algo que no usas? Esto es un disfraz de Halloween. Una colcha, ropa. Muchas ropas son toallas, una chamarra y cosas por el estilo, que ya no uso. Y bueno, aquí están estas que están padres, pero igual ya no hay espacio para ponerlas. Son unas velitas de pilas. Esta cosa, multicontacto. Un modem. Otras dos de estas velitas. Unos guantes. Muchas velas con olor a fresa. Estas están bien chidas. Algo para poner las velas. Otro para poner las velas. Un florerito. Este es para los lunch. Este está bien chido. La verdad está bien chido, pero pues no lo usamos. Es para hacer los ventos, que es de forma de dona. Sale ahí. Y entonces ahí pones tu sopita, cualquier cosa. Una estucha de lentes. Otro guante. Este no, este de hecho debería. Este no lo voy a vender. Por ahí ande el otro y sí los uso en invierno. Este es para cambiar las pilas a los relojes. Esta cosa, que es para conectar las memorias al teléfono. El iPhone. Y pues así, muchas cositas. Así como tubos y cosas por el estilo. Y vamos a ver cuánto nos dan por esto. ¿Cuánto creen ustedes que nos deben dar por todo esto? Pónganlo ahí en los comentarios. Pónganlo en dólares para que sea una moneda que todo el mundo conozca. Y ahorita vemos cuánto nos dieron por todo esto. Oigan, pues ya dejamos las cosas. Y van a tardar dos horas y media en ver todas las cosas. Y en darnos un precio. Algunas ya nos dijeron que no las van a aceptar. Pero las dejamos ahí ya para que nos den todo junto de lo que nos van a comprar. Y estaremos regresando a esa hora. Así que mientras, vamos a ver qué nos encontramos interesante por acá. Hay muchas cosas de campamento. Algo que me encanta ver son los instrumentos. Y hay unos bien chidos. No voy a comprar ningún otro, pero me encanta verlos. Miren, esta mesita de Hello Kitty estaría bien para los campamentos, ¿no? ¿O qué opinan? Oigan, Talita es muy feliz porque vamos a comer ramen. Que por cierto, Talita anda de Doña Sin Rostro el día de hoy. Y bueno, quiso venir a este lugar porque le gusta mucho ramen. Y también hay arroz. Y hay muchas cosas diferentes que siempre pedimos y compartimos. También pedimos unas deliciosas guiosas. Y lo último es este súper pollito que es bien rico. Que lleva esta salsa de ajonjolí. Y me encanta. Siempre que vengo al Bamián, que es el nombre de este lugar. Pido este pollo que es muy, pero muy, muy bueno. Altamente recomendado. Consuma frutos y verduros. Oigan, vinimos a un supermercado. Y obviamente, Talita tenía que ver las cosas de mascotas. Y es también padre. Estas casas de campaña. Casas de campaña, el obsesionado también. Estas casitas de perro. Este es de sandía. Wow, qué chido. Aquí hay otro de cacho de sandía. Sí cabe ahí Simba, ¿eh? Aquí hay otra de, ¿cómo se llama esta cosa? Lobster. De lobster. ¿Cómo se llama lobster? Langosta. Langosta. Pesado, ¿eh? Ya no me acuerdo el español. Ahora resulta. Aquí venden un buen de cosas para nenéns. Oigan, ya estamos viendo los juguetitos para que muerdan los cachorros. Pero vean nada más la cara de chihuahua asesino que tienen aquí. Los otros son todo kawaii. Sí, todos tranquilos, bonitos, así. ¿Qué es? No. Pero el chihuahua todo asesino. Como buen chihuahua. Oigan, me compré estas super sandalias. Que yo sé, mucha gente tiene muchas cosas en contra de los crocs. Pero son muy útiles. No son crocs, ¿no? Pero son del estilo. Y me compré otras porque ya tenía unas. Pero se perdieron esa vez que estamos rescatando el drone de Eric. ¿Recuerdan? Para los que no se acuerden. Ahí arriba aparece el link a ese video. Oigan, pues ya venimos por las cosas. Y pues bueno, este no lo aceptaron. Que es como un disfraz que tenía de Halloween. Esta que es una cubierta de la cama. Unas ropas no las aceptaron. Pero otras sí las aceptaron. Todo lo demás sí se vendió. Hubo cosas que no aceptaron. Como por ejemplo esta lámpara de aquí. Esta no la aceptaron porque no tengo el cargador. Si tuviera el cargador, tal vez lo hubieran aceptado. Un poco. No aceptaron. ¿Qué más? Un tripiecito tampoco. Nos devolvieron este multicontacto. Este tubo para colgar la ropa. Y por todas las demás cosas, me dieron 621 yenes. Que son como 6 dólares. Y hubo una cosa que compraron por un yen. ¿Quién sabe qué ha vencido? Pero bueno. Te dan nada por lo que vendes. Pero es una buena forma de deshacerte de las cosas. Oigan pues ya estamos de vuelta en casa. Y se supone que iban a operar a Simba a las 3 de la tarde. Ahorita son las... ¿No a las 3? ¿A qué hora? El desonfado. Ah, no dijeron ahora, ¿no? Lo teníamos que llevar a las 3, pero no sabemos a qué hora lo iban a operar. Ahorita son las 6 y media de la tarde. Y pues nada, estamos esperando que nos llamen para ver cómo fue la operación. Y pues es una operación no complicada. Pero sí, de todas formas andamos con el pendiente. Entonces ahorita estamos como medio estresados esperando a que nos avisen qué es lo que está pasando con él. Y yo creo que en un rato si no hablan nosotros, vamos a hablar. Porque sí, eso de estar esperando sin saber nada, no está nada padre. Oigan, y como siempre, Talita ya está haciendo algo delicioso. ¿Qué estás haciendo, Talita? Tarta de frango. Mmm. Con me gusta. Esta es muy, pero muy, muy buena. De hecho, cuando la prepara Talita, vuela. Nos la acabamos entre todos rapidísimo. Es pequeña, pero... Pero esta sí, nos gusta mucho a todos. Oigan, ya quedó el super pastel. Y se ve bien rico. Así es la parte de adentro. Miren nada más qué ricura. Y Talita ya está pero entrada comiendo, ¿eh? ¿Qué tal está Talita? Cortoso. Está cortoso. Ya escucharon. Así que como decimos en mi pueblo, y todo aquí más. Oigan, pues ya después de una larga espera, ya nos hablaron de la veterinaria. Y salió bien Simba. No tuvo ningún problema. Y mañana, a las 12 del día, lo va a ir a ver Talita. Para ver que todo esté bien. Y pues a esperar a que se recupere. Lo vamos a sacar de la veterinaria el martes, miércoles. Y de ahí no sé cuánto tiempo vaya a tardar la recuperación. Pero supongo que va a llevar un rato. Y pues bueno, ya mañana que vaya Talita a la veterinaria. Le van a explicar bien cuánto tiempo va a tomar la recuperación. Pero por lo menos hoy le dijeron que así mínimo, mínimo, mínimo. Un mes que va a tardar. Pero no se sabe todavía. De aquí en adelante nos vamos a ir enterando cómo está el pobre Simba. Pero esperemos que ya salga todo bien. Y bueno, pues con esto ya vamos a terminar el video del día de hoy. Oigan, y por cierto. Simba ya tiene su Instagram. Entonces aparece aquí en pantalla. Ahí lo van a poder seguir. Que ya tiene su Instagram. Ya es todo un influencer. Y si llegaron hasta esta parte del video. Pongan en los comentarios palabras de apoyo para el buen Simba. Y nos estaremos viendo en el próximo videíto. Adiós Talita Simba. Bye, bye. Bye. Chau. 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 Chau.